Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender cómo optimizar o hacer más rápido un teléfono marca Alcatel ya que este tipo de teléfonos, esta marca, todos sus teléfonos en la gran mayoría vienen con un procesador de gama pequeña, de gama media, de gama baja y por ende el teléfono es lento o no desarrolla rápidamente como debería lo que vamos a hacer con este video tutorial vamos a hacerlo mucho más rápido lo vamos a hacer sin usar ni ninguna aplicación ni tampoco ningún programa y quiero decirles que este procedimiento es compatible para todos los modelos de la marca Alcatel bueno comencemos, vamos a entrar aquí a ajustes, bajamos hasta la parte de abajo, entramos a sistema acerca del teléfono, vamos a ubicar una opción que se llama número de compilación aquí vamos a presionar varias veces para activar el modo de desarrollador aquí ya me hace el aviso, nos vamos a regresar, aparece esta opción que estaba oculta entramos y nos vamos a hacerse ahora que esté habilitada aquí vamos a bajar un poquito hacia abajo y vamos a ubicar primeramente esta opción que se llama tamaños de buffer del registrador esta herramienta la vamos a poner en su máxima capacidad a la que ustedes les aparezca, en mi caso son 16 millones hecho esto, vamos a bajar un poquito donde dice escala de animación de ventana, entramos y vamos a seleccionar animación desactivada escala de duración de animador, animación desactivada escala de transacción guión animador, animación desactivada bajamos y donde dice aceleración GPU, así lo podemos dejar ese vamos a bajar un poquito, donde dice forzar MS a 4X, activamos desactivar las superposiciones de HW, activamos listo gente, hecho esto, vamos a reiniciar el teléfono para que los cambios que hemos hecho tengan su debido efecto y mientras inicia gente, yo les invito a que se suscriban al canal llamado el cuidando mi celular ahí encontrarán todo este tipo de contenidos en relación a teléfonos, tablets y computadoras es un canal que arranca apenas en estas gamas pero ahí van a encontrar muchos videos tutoriales en relación a esto cuando su teléfono inicie o arranque ha mejorado en tres aspectos en la ejecución y cerrado de aplicaciones en el fluido y rapidez de los videojuegos así como también en la conectividad de internet es mucho más rápido es decir, su internet es más agresivo les va a cargar o a mostrar rápidamente lo que estén buscando por la web hay que esperar a que arranque cuando arranque después de unos segunditos ustedes ya pueden ir aquí probando y van a ver que su teléfono es mucho más agresivo mucho más rápido y así gente ustedes quiero que comparen cómo estaba antes a cómo ha quedado ahora con este cambio que le hemos hecho y les aseguro que se ha transformado se ha agilizado su teléfono sin usar, repito sin aplicaciones repito este procedimiento lo pueden aplicar para todos los teléfonos marca Alcatel inclusive para otras marcas siguiendo más o menos los pasos que hice en este video tutorial bueno gente comparen pero también es necesario que les diga cómo regresarlo a su estado original para hacerlo entramos aquí a ajustes o configuración vamos a bajar hasta la parte de abajo a la opción que se llama sistema bajamos hasta la parte de abajo a la opción opciones del desarrollador y vamos a apagar esta opción la apagan y reinician su teléfono cuando su teléfono vuelva a arrancar el teléfono va a quedar nuevamente a su estado original igual de lento igual de trabado en mi caso yo así lo voy a dejar ya que este cambio repito me conviene bueno gente si les puede utilizar mi video tutorial no olviden darle un like al video así mismo les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima